La Tarea Militante La Tarea Militante La Tarea Militante En principio destacar la generosidad de Luis La verdad que nosotros, o yo por lo menos conocía al Luis que siempre fue el que militó El que siempre estuvo al lado de los humildes El Luis combativo El Luis que estuvo siempre en la calle cuando lo necesitamos Inclusive cuando el gobierno de Néstor y Cristina lo necesitó Luis siempre estuvo parado en el mismo lugar A raíz de eso nuestro acercamiento desde nuestra agrupación Desde Populismo K para con el compañero Luis Pero jamás, jamás de los jamáses me imaginé semejante gratitud, semejante humildad Por ahí fue una cuestión de desconocimiento mío Pero la verdad es que la generosidad que ha tenido Luis Para con nuestra agrupación Y en especial para conmigo es increíble Y es de destacar Y contanos, contanos y ponete De alguna de estas reuniones Contanos que estuvieron con Juanchi Estuvieron con Juano Te cuento La reunión, primero tuvimos una reunión Con Juanchi Zabaleta Bueno, actual Ministro de Desarrollo de la Nación Una reunión muy cordial Donde fuimos recibidos en el Ministerio de Desarrollo Un lugar muy cálido, muy lindo, muy agradable Y bueno, estuvimos desarrollando medianamente Las políticas que nosotros consideramos que son necesarias En principio para sostener a este gobierno del frente de todos Que hay que ser también sinceros No le tocó nada fácil No solamente venir de cuatro años de matrismo Que destruyó el tejido productivo Que destruyó a la sociedad No solamente nos quedemos en el tema de las escuchas Que es algo obviamente siniestro Y habla del operándum De cómo ellos trabajan, ¿no? Y hasta inclusive portas aquí adentro Sino lo que verdaderamente le hicieron a la sociedad Y bueno, la frutillita o el coronario del postre Es el terrible, terrible endeudamiento Que dejaron al pueblo argentino Que nosotros de alguna manera también creemos Que al día de hoy es absolutamente impagable Bueno, abordando todos esos temas Luis le hizo un reconocimiento a Juanchi Por el tema de estar donde nosotros consideramos Que hay que estar, ayudando En principio a la gente más necesitada A los humildes Hay algo que dijo Alberto en un principio Que hay que empezar por lo de abajo Para después llegar a todos Y me parece que tiene que seguir Tiene que seguir siendo así la política Nosotros tenemos esperanzas Con respecto a que bueno Si Argentina efectivamente empieza a crecer Como algunos indicadores económicos dicen Lo importante es que eso se redistribuya Eso también lo dijo Cristina Que cuando Argentina crezca No se lleven la plata a los mismos vivos de siempre Un grupito de empresarios Me parece que ahí está el kit de la cuestión Me parece que el empezar a redistribuir Después de tantos años De que la gente la esté pasando mal La verdad que es absolutamente imposible De negar que la situación económica Del conjunto de los argentinos y argentinas A fines del 2015 Tenía unas expectativas impresionantes Y bueno, hoy nos encontramos Seis años después Con una economía muy destruida Ojalá Dios quiera Nosotros podamos ser parte Acompañándonos también a Luis A la gente del FTB A la gente de miles En un poquito la reconstrucción De la Argentina La reconstrucción de la Argentina Tiene que empezar por brindarle A los más necesitados Aquellas cuestiones que no tienen Que en principio No solamente es alimento Sino también la búsqueda de empleo genuino Tratar de arreglar el sector informal El sector precarizado Que con la pandemia también Es como que todos nos dimos cuenta De que había un sector en la Argentina Que estaba totalmente precarizado Bueno, me parece que eso Son un poquito las herramientas Después, bueno, si querés Podemos llevar la discusión Un poquito más al fondo Y bueno, ver efectivamente El tema de lo que sería El pago del FMI Que bueno, es para discutir Largo y tendido Y por último, y no menor Me parece que el tema de la hidrovía Hay que seguir insistiendo Desde la militancia Para que los políticos Abran los ojos Y entiendan Que eso sería una herramienta Importantísima No solamente por una cuestión De soberanía Y una cuestión de que es Lo que nosotros creemos Que corresponde Sino una herramienta Fuertísima Para que Argentina Se haga de los dólares Que no tenemos Eso en principio Para resumir un poquito La reunión con Juanchi Claro, claro Sí, no Importar Cómo estás Tito, si sin la tabla Bueno Importante Esta es la tarea militante Recién mencionaba Lo del FMI Lo de la justicia Ahora el 1 de febrero Hay una convocatoria Que se está lanzando También para ir A marchar ahí A la Corte Suprema ¿Usted va a acompañar Esta movilización? Nosotros vamos a marchar El 1 de febrero Vamos a acompañar La iniciativa Del juez Ramos Padilla La cual también Va a acompañar Niles y el FTB Me parece que es importante Es importante Obviamente que hay Varios patas Para tratar de resolver Para poder gobernar ¿No? Con una justicia Adicta Y es más Se dice mal Porque siempre se suele decir Que es adicta A los poderes de turno Pero en realidad Me parece que es adicta A la derecha ¿No? Adicta a la oligarquía Adicta al poder real No es adicta Al poder de turno Porque Mal podríamos decir De que De que la Por ejemplo La ley de medios En su momento Que fue una de las leyes Más discutidas En la historia De la Argentina Nunca pudo tomar efecto ¿No? A causa justamente De las cautelares Que tuvieron En la Corte Suprema Entonces me parece Que el término De justicia Adicta al poder de turno No es el que corresponde Tenemos que marchar Tenemos que pedir Un fuerte Fuerte cambio En la justicia Otra de las cosas Que nosotros tenemos Que volver a pedir Es volver a tratar De reacomodar los medios ¿No? No podemos nosotros Seguir financiando A los medios Que destruyen A cada gobierno Nacional y popular Que llega al poder Entonces me parece Que no se agota Solamente en la justicia Me parece que El lawfare Dejó bien en claro Y dejó ver Cómo funciona Este tándem Tan bien armado Entre justicia Y medios ¿No? Se denuncian En los medios Inventando cualquier cosa Y después Luego la justicia actúa Me parece que Una cosa va De la mano De la otra Claro Y hablando de justicia Ustedes Tienen su nacimiento Son de la plata Y el otro día Lo veíamos ahí Agarro Sentado Con el ministro Este de justicia Es ¿No? El de la gestapo El de Vidal El ex ministro Provincial El ex ministro de trabajo De Vidal Ahí sentado Hablando de Soñando O anhelando Crear una gestapo No La verdad que Es absolutamente Irreproducible El otro día Nosotros hablábamos Con compañeros Y compañeras Es la primera vez En la historia De la ciudad de La Plata Que un intendente Es allanado En su despacho Y me parece Que también Lo que nosotros Tenemos que tratar De correr el velo Desde los medios Y de donde podamos Es Que se naturalicen Estas cosas ¿No? Porque vos fijate Que a nuestros compañeros Le sacaban un flyer Por cualquier programa De televisión Y le iba a buscar La justicia Y no es que Los iban a buscar Para preguntarle algo Los iban a buscar Y los metían presos Sin ningún tipo De justificativo ¿No? Sin ningún tipo De proceso legal Entonces me parece Que hay que ver Este doble tándem Cuando la sociedad Nos pregunta ¿Por qué quieren ir Con la justicia? Hay que explicar Este tipo de cosas Vos fijate Cómo allanan A un intendente De la ciudad de La Plata El cual Ha sido grabado Y ha sido espiado Por su propio jefe político Lo cual No es un dato menor Yo ahí recién Los he escuchado A ustedes Es absolutamente Clave Esto que Mauricio Macri Dijo hace un par de días El que saque Los platos Del PRO No existe más Y no existe más Hasta que habría que ver Hasta dónde va Ese término ¿No? Porque esto es un principio Digamos De esta guerra Que tiene Preparate Que va a haber Más cartetazos Porque todo esto Tiene que ver Con el 2023 Y decime Hipólito Ustedes Hablan del 2023 Piensan En el 2023 ¿Te gustaría Una Cristina En el 2023 Un Luis de Liga Candidato? Bueno No quiero No quiero Arrobarme nada Pero nuestra agrupación Fue la que inició Y la que empezó Diciendo CFK 2023 Lo levantó Inclusive hasta La Nación Más Hizo una editorial De un programa Con respecto A lo que nosotros Habíamos propuesto De igual manera Te hago una aclaración Para que se entienda Un poquito Nosotros Efectivamente No sabemos Lo que la compañera Cristina Va a hacer De acá al 2023 Si ella tiene Pensado o no pensado Lo que nosotros Hacemos Es intentar Generar Un posicionamiento Claro Y tratar de decirle También al gobierno De frente de todos Cuál es el camino Cuál creemos nosotros Que es el camino El camino Me parece que es El de la reconstrucción Que inició Néstor Y Cristina Después del 2000 Después del 2001 Que tuvimos Me parece que Que ese Néstor Del 2003 Con ese arreglo Para con los privados Por ejemplo Con habernos sacado El Fondo Monetario Internacional Con haber generado Empleo genuino Con haber generado Una mejor redistribución De la riqueza Haber generado La cantidad De universidades Que generaron Me parece Que el camino Va por ahí Es un poco Marcar la línea Como quien se dice O marcar la cancha Por supuesto Que nosotros Estamos dentro Del frente de todos Por supuesto Que lo respetamos Alberto Y que vamos a hacer Y que vamos a hacer Lo imposible Para sostenerlo Pero me parece Que puertas Allá adentro Es muy importante La discusión Por supuesto Que Luis Tiene que ser Necesariamente Parte de esa discusión Como a todos Aquellos compañeros Que fueron perseguidos Que fueron perseguidos Y que tuvieron La lealtad No de decir Lo que sabían Sino de no inventar Lo necesario Para que libre Que es lo importante Porque vos fijate Que te ponían El micrófono Para decir cualquier cosa Y si vos la nombrabas Totalmente Entonces esta lealtad Te llenaban de oro Te llenaban de oro Y traicionaban Aunque algunos Ahora están En el frente de todo Pero insisten Con los mismos Acuerdos políticos De siempre Con Vidal Masa Vidal Es verdad Pero bueno Por supuesto Eso ya lo sabemos Nosotros Pero nosotros Puertas hacia adentro Tenemos que ser conscientes De quienes fueron leales Y quienes no traicionaron Y me parece Que esa palabra Lealtad No se puede tomar Con tanta liviandad Con tanta flaqueza Me parece que Si verdaderamente Nosotros queremos Volver a poner El país de pie Y queremos ir A pelear por esas utopías Néstor nos dijo Militemos hasta que Lo imposible Sea inevitable Y me parece Que dice este camino No crecemos Este año Este año Es Lula 2022 Y después tenemos Cristina 2023 Gracias Y Poli Trigoyo Y ya tenemos A Gabrielita Piovano Que seguramente Abrazo enorme Conectada Abrazo Y en vos también Un abrazo A todos los militantes De Populismo Y de Populismo Y de todas las organizaciones Y Poli Trigoyo Muchísimas gracias Te cierro con esto La reunión con Guado Que no te pudo decir nada La verdad que también fue Más que agradable El compañero Mostró un compromiso Enorme Para el campo nacional Y popular Y también para la libertad De todos los presos políticos Seguimos exigiendo La libertad De Milagro Sala Milagro Sala Presa política Ahora el 16 de enero Se cumplen 6 años De presa política Hay que reconocer Que fueron 4 años Del macrismo Y 2 años Del frente de todos Así que Necesitamos resolver Esa cuestión Tu viejo era radical ¿No? Mi viejo viene El hidrogenismo Mi viejo era Alfonsinista Defensor de lo que fue Levantar las banderas Contra la dictadura militar En el 83 Yo estuve en la plaza Con 3 años Defendiendo a Raúl Alfonsín Pero cuando llegaron Néstor y Cristina Entendimos absolutamente Y comprendimos Que el camino era por ahí